Sentiras y promesas Yo no sé por qué te amé Si nunca te importé Yo que me entregué de alma Y nunca fuiste fiel Ahora que me encuentro sola Y muy arrepentida Por haberte amado tanto Sin ser correspondida ¿Por qué pude darme cuenta De todas tus mentiras? ¿Qué quieres que decías Cuando me juraste amor? Sentirás y promesas Hoy lo escuché de ti Mentira que algún día Te vas a arrepentir Porque un amor sincero Como el que yo te daba Lo justo es donde quieras Jamás lo encontrarás Porque un amor sincero Como el que yo te daba Lo justo es donde quieras Jamás lo encontrarás Yo no voy bien Un amor verdadero Así como el mío Jamás Jamás Lo encontrarás Yo no sé por qué te amé Si nunca te importé Yo que me entregué de alma Y nunca fuiste fiel Ahora que me encuentro sola Y muy arrepentida Por haberte amado tanto Sin ser correspondida Ella pude darme cuenta De todas tus mentiras Aquellas que decías Cuando me juraste amor Mentiras y promesas Hoy lo escuché de ti Mentiras que algún día Te vas a arrepentir Porque un amor sincero Como el que yo te daba Lo justo es donde quieras Jamás lo encontrarás Porque un amor sincero Como el que yo te daba Lo justo es donde quieras Jamás lo encontrarás Mentiras y promesas Solo escuché de ti Mentiras que algún día Te vas a arrepentir Porque un amor sincero Como el que yo te daba Lo justo es donde quieras Jamás lo encontrarás Porque un amor sincero Como el que yo te daba Lo justo es donde quieras Jamás lo encontrarás Tama, bella, solo ayuda Mentiras y promesas Solo escuché de ti Yo también Y no cumpliste ninguna Amén 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 Dem three Las Tierra Cread Psalm Gracias.